¿Cómo va a existir ese cambio? En el ejercicio nos dicen que la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros sobre segundo O sea, la derivada de la arista sobre el tiempo, o sea, el crecimiento de esa arista va a ser 2 centímetros sobre segundo Y nos preguntan, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? O sea, cuando la arista mide 5 centímetros, ¿a qué velocidad, o sea, derivada de b, a qué velocidad está creciendo ese cubo? Ahora, ahora lo que vamos a poder realizar es con la fórmula del volumen del cubo Porque nos están diciendo la velocidad con que cambia el volumen El volumen del cubo sí sé que es una arista al cubo ¿Por qué? Pues porque tiene sus tres lados y son idénticos Ahora, ahora lo que vamos a pasar a hacer es, como ya tenemos esta ecuación Vamos a pasar a derivar implícitamente ¿Derivar implícitamente en qué requiere? Requiere que es la misma fórmula de la derivada Pero esta vez se va a indicar lo que se ha derivado Por ejemplo, si es b, entonces sería bv por 1 nos daría 1v Pero menos 1 se cancelaría su b y solo quedaría 1 Entonces solo quedaría indicada así la derivada Derivada de b sobre derivada de t Acá va a ser distinto porque va a ser 3 por a va a ser 3a Y como a ese 3 se la restará 1, va a quedar 3a a la 2 Por, porque se va a indicar lo que se acaba de derivar Derivada de la arista sobre derivada del tiempo Ahora, ahora como ya tenemos esta ecuación Vamos a pasar a reemplazar por lo que nos dan Entonces entonces dicen que derivada de b es igual a derivada de t Que esto es igual a 3 por 5 centímetros al cuadrado ¿Por qué 5 centímetros? Porque esa es la arista en ese preciso instante Por derivada de a sobre t O sea, como crece ese cubo a razón de qué Y acá nos lo dan 2 centímetros Sobre segundo Multiplicando esto nos dicen que derivada de la velocidad O sea, la derivada del tiempo Nos va a dar igual a 5 al cuadrado nos da 25 Por 3, 75 Por 2, 150 150 Centímetros cuadrados por centímetros Centímetros cúbicos sobre segundo Y esta va a ser a la velocidad en la que crece el cubo Cuando se mide 5 centímetros